Te quiero con locura No puedo quedarme atrás Maritrini, cuyo nombre completo era María Trinidad Pérez de Miravete Mil y Pascual de Riquelme. Yo ya me quedé así como diciendo, madre mía, yo que soy Elena Vázquez Minguela y ahí me quedo. Pero me pareció como interesante. Caravaca de la Cruz, 12 de julio de 1947, Murcia 6 de abril del 2009. Fue una cantante y compositora española que gozó de enorme popularidad y éxito comercial en países de habla hispana. Era famosísima en medio mundo. Y recorrer todo el mundo, pero equivocó su rumbo y en la ciudad se quedó. Era ya cuestión de honor. Tendremos una casa de lluvia, amor y fuego, por favor no marches, me quedaré en el cielo. No pase frío afuera, aquí se está el porcientes y activo. Póngase cómodo, tiene mi corazón, le doy todo mi amor. Yo no tengo remedio, soy casi perdido, desde que he venido. Me mandas favor, salgando bien de mí, salgando mal de mí. Érase una vez una niña que estuvo seis años en cama. Que así, te haces un pecado, me doy todo tiempo, aquí, en mi jardín. ¿Para qué tantas estrellas si con cuatro es suficiente? Para seguirte amando todavía, te despertaste tú, casi dormí. Que yo existo, no le digas. Es tu amante, es tu amiga, la elegiste libremente. Mientras yo desde el último asto llego. La muerte, lo que yo creo desde muy joven. Desde que tenía 18 años, 17, 16, es que uno sí o sí se muere. Pero lo que de verdad importa es la calidad de vida. Y la calidad de vida se centra únicamente en una cosa. El amor. Es como una gota de agua. Mañana me iré despacio, sin dejar ninguna huella. Pronto levantaré el vuelo, como hicieron las cipollas. Y otros que no se pudieron acercar, también estuvieron pensando en ella. Como todos los seguidores y todo su club de fans, que tanto la adoraba y la adoraba. María Trinidad la pudo, perdió la batalla con la enfermedad. María Trinidad nos dejó, se fue para siempre, pero María Trini. María Trini no morirá nunca. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!